Hoy ha venido a divertirse al hormiguero los Backstreet Boys. Aquí lo tengo. Bienvenidos a España. A ver si lo tengo bien. Tenéis que decir, ¿tú eres Nick? ¡No! Entonces, a ver. No, no, si lo voy a averiguar. ¡Ey, Brian! ¿Tú eres Brian? ¿Tú eres A&G? ¡Sí! 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 Bueno, hoy estoy encantado, estoy encantado de estar con gente como vosotros porque no es lo normal estar con gente que ha vendido 90 millones de discos en el mundo. ¡90 millones! Es la población de España, Birmania y Chile juntas. Todos esos discos habéis vendido y ahora tenéis uno nuevo, que es este, This Is Us. Estos somos nosotros, con el que empezáis una gira por todo el mundo. A ver, o va a pillar un poco lejos, os digo, el 27 de septiembre, Singapur, ¿pilla lejos? ¡Sí! No pasa nada, no pasa nada. En Phoenix, Arizona, 23 de octubre, ¿pilla lejos? ¡Sí! Da igual, da igual. 30 de octubre, Lisboa. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde vamos a estar el 31? ¡El 31! ¡El 31! ¡En el palacio de Vista Negra en Madrid! ¡Sí! Oye, una cosa, hablas un poco, hablas un poco español. Un poquito, un poquito, mi madre es pequeña. Hay una cosa, hay una cosa que decís, que España es uno de vuestros países favoritos para venir, porque las fans españolas son muy entusiastas. Cuando decís, cuando decís, entusiastas, ¿queréis decir alcohólicas? No, no, no. Nick, Nick, Nicky, cuando Nick está aquí conmigo, las chicas aquí en España es muchísimo, ¿eh? Nick, Nicky, 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 Nicky. Dime una cosa, Nicky. Cuando... ¿Sí? Tú eres de los que cuando acaba el concierto dice, bueno, voy a tomarme una copa a ver si ligo. No, 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 no. No, hombre, lo pasamos muy bien cuando... estuvimos en España, bueno, siempre que vinimos, a España, a Madrid, a Barcelona, y nuestros fans son increíbles. Las vemos continuamente esperándonos en el hall de la tele, esperándonos en la calle, incluso en el aeropuerto. Acabamos de aterrizar y ya les estaban esperando y estaban como locas. Pero nos encanta eso, eso nos encanta. Eso sí que es algo, lo digo con todo el cariño del mundo a todas las fans, ¿eh? Pero la sensación al repetir... Eiji, al repetir, digo, la sensación, ¿vosotros pensáis que sois los Backstreet Boys o Alien, el octavo pasajero? Porque siempre que veis a una chica hace... Es muy alegador, porque a qué hombre del mundo no le gustaría que las chicas gritasen con solo verle y le agarrasen la cama. Sobre todo aquí, en España, que las fans son apasionadísimas y se emocionan tanto que... Nos encanta, nos encanta. Seguida así, seguida así. Nos encanta. Ryan, en España, en los conciertos siempre las fans os suelen decir dos cosas, básicamente una es guapo, guapo muchas veces, guapo, guapo, y luego hay otra es... Quiero un hijo tuyo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguna vez has cumplido ese deseo? Sí, con mi mujer. Dos. Me gustaría saber... Por ejemplo, en otros sitios, en Estados Unidos, no dirán quiero un hijo tuyo. Seguro que hay otra frase en Estados Unidos. ¿Qué os dicen en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Guapos? Pues es curioso, porque cuanto mayores nos hacemos, también nuestros fans van creciendo. Y un cartel gracioso que vimos en la última gira era... Fíjate, tengo teta. Me encanta. Voy a un sitio donde os digan cosas más, porque la cultura no tiene nada que ver. Hay sitios como por ejemplo en Alemania, que te aplauden muy fuerte, pero en medio, por ejemplo, en los shows cómicos dicen que se ríen poco y les está gustando mucho. Por ejemplo, en China, o sea, ¿vosotros vais a China? ¿Y qué os dicen las fans allí? ¡Méteme el rollito de primavera! No sé qué. ¿Qué os dicen? Las chinas. No chorizos. No chorizos en China. No chorizos en China. No chorizos en China. Solamente aquí. Pero... No, es... ¡Cómame el guantum frito! Eso sí que hay en China. No va a quedar fritos ahí. No, pero poca cosa. Es una locura de esto. Nos gusta siempre venir aquí a España, porque la comida es muy buena. Las tapas, la paella, nos encantan. Y disfrutamos mucho cuando venimos aquí a España también, por eso, con la comida y las chicas. ¿Qué habéis comido hoy? ¿Qué habéis comido hoy? Pues he comido... ¿Qué es? Espagueti bolonies. Muy buena comida española. Sí, señor. Espagueti bolonies. ¿Esta noche te vas a cenar en un griego? Me vas a comer... No, pero la última vez tomamos papas. Y anoche también tomamos algunas tapas. Incluso para desayunar, creo que hemos desayunado tapas. Para unas patatas bravas, por la mañana alguna magdalena, eso siempre está bueno. Bueno, Nick, quiero hablar de vuestros fans chinos, porque estoy muy emocionado con dos chicos. No son chicas, son chicos, que en internet hemos mirado Backstreet Boys y aparece mucha gente versioneando las canciones. Pero estos dos chinos, la verdad es que son muy graciosos. Mira. ... A ver, venid. Vamos a hacerlo. Lo podéis intentar. Deberíamos intentar copiarlo. Vamos a intentar copiarlo. Vamos a copiarlo. Póngala, ¿puedes decir la música? Vale. Te grabo desde la parte de atrás. Vale, ok. Me voy a poner como el de atrás. Y tú pon yo. He venido aquí a esta. Bien, bien. Os voy a presentar a Trangas y Barrangas. ¡Hola! El disco se llama This Is As. ¿Es verdad que queríais poner As pero con A y dos S pero no os han dejado? Pues no. Bueno, de hecho tenemos una canción que se titula así. El nuevo disco. Porque en ella hablamos de cogerle el culo. ¡Ah, perfecto! ¡Qué fuerte! Oye, chicos, que... Calma, es muy violento. Oye, una pregunta. Que qué tal lleváis el tema de que se fuera a Robbie Williams. Que vaya más Robbie, ¿no? Que ahora estáis un fan en este puente. ¡Que no! ¡Eso te da frigao! ¡Ah! ¡Va! Pero las take-tas no molan nada. ¡Las que molas son las vaques! ¡Ven aquí! Este es el singer, este es el singer. Es muy bailable. Vamos a bailar un poco el singer. Vamos, vamos. Enseñadme un poco cómo es el baile. Pablo. Vamos. Vamos a hacerlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me da igual! ¡Bien, bien! Es un ensayo, un pequeño ensayo. Perdón. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que queréis proponer? Pues queríamos proponer un poco el intercambio, ¿no? Ya que te están enseñando el baile, ¿no? Sí. Pues yo creo que tú a lo mejor podrías enseñarle una canción española a ellos, ¿no? Sí. Así alguna molona. Sí, hemos estado Barrancas y yo debatiendo, ¿no? Y entonces os vamos a enseñar una canción que se llama La barbacua. Es una canción de mucho sentimiento, ¿eh? Una canción romántica o con un toque de canción protesta, ¿sabes? Bucea los sentimientos más profundos del ser humano. Bien, vamos a hacer... La barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. Bien, George y Dan, digamos que todos los veranos aquí suele triunfar. Entonces hacemos el intercambio cultural que quieren Trancas y Barrancas. Yo os enseño a vosotros a cantar y a bailar La barbacoa. Pero a cambio me tenéis que enseñar un poquito mejor el baile este que me ha salido un poco full, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa. Bueno, pues hacemos una pausa cortísima, pero los backstreet Boys no se van. Se van a quedar aquí. Y volvemos en un momentito, que lo digo siempre mal, digo, que se quedan aquí y aquí no hay nada, ¿verdad?